R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, ¿Quién la va a usar para dar una nueva bendición? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca ¡Puente y sin amén! Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Hoy vamos a hablar de puertas abiertas para la vida espiritual Escúchame lo que te digo, hijo Dios tiene para ti abiertas puertas de gloria Y tal vez la bendición que tú estás buscando Te separa a ti de esa bendición una puerta que está cerrada Pero que Dios la va a abrir Porque Dios no está interesado en almacenar bendiciones Dios no es avaro Dios necesita que tú tomes lo que es tuyo Que lo disfrutes, que lo uses Y que lo reproduzca para gloria de su nombre ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Colóquese de pie Vamos a tener una palabra de oración Y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe Mientras se colocan de pie Les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios Capítulo 16, versículo 9 Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 9 Habla el apóstol Pablo y escuche lo que dice Primera a los Corintios, 16, 9 Ahí les enseño una cosita No se dice Primera de Corintios Porque no le escribieron los Corintios Se dice Primera a los Corintios Porque le escribió Pablo a los Corintios ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Se dice en femenino porque es una carta Primera Las cartas pastorales no se dice Primera de Timoteo Porque no le escribió Timoteo Primera a Timoteo Carta a Tito Carta a Filemón ¿Estamos de acuerdo? En los libros del Antiguo Testamento Ya no es Primera Primera de los Reyes Porque no es una carta, es un libro Primero de los Reyes Segundo de las Crónicas ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pequeños detallitos Pero que te van a enseñar A comprender bien la Biblia Primera a los Corintios, 16, 9 Dice así Porque se me ha abierto puerta Grande y eficaz Diga conmigo esos dos apelativos Grande y eficaz ¿Cuántos quieren una bendición? Grande y eficaz Diga conmigo Grande y eficaz Pero dice Y muchos son los adversarios ¿Cuántos quieren una bendición Grande y eficaz? Necesitan lidiar con adversarios ¿Cuántos quieren una bendición Grande y eficaz? Veo, veo que me armó el número Me armó el número ¿Cuántos quieren una bendición Grande y eficaz? Te va a tocar velar con adversarios Diga al que está a su lado Esta frase de alta filosofía Esquinera Dígale Gratis no es Y ahora complementelo Con otra que diga Fácil no es Dígale otra vez Gratis no es Fácil no es Pero ahora dígale Pero es grande y eficaz Padre te damos gracias Pedimos tu bendición en este día Espíritu de Dios Ven sobre este lugar Y permite que tu palabra Nos hable Señor necesitamos tu palabra No estamos conformes Con venir a un culto religioso Te necesitamos a ti Necesitamos tu instrucción Necesitamos que nos digas A donde nos quieres llevar Cuál es el siguiente paso Que es lo que quieres hacer Con nosotros Y necesitamos encontrar Las herramientas La sanidad necesaria Y que tu nos bendiga Para lograr aquí en la tierra Lo que tu has diseñado Te amamos Jesús Te adoramos Y te bendecimos Te reconocemos Como el Señor de nuestra vida Y te admiramos Tu valentía Tu entrega en la cruz Y tu amor hacia nosotros A ti Padre Gracias por mirarnos Con ojos de amor Y de misericordia Cuando no lo merecemos Señor A ti Espíritu Santo Gracias por estar en nosotros Porque nos has rescatado Del pecado Convenciéndonos De pecado de justicia Y de juicio Y has venido a ser morada Con nosotros Los 24 horas del día 7 días a la semana Nunca nos dejarás Ni nos desampararás Hoy háblanos Espíritu Santo Instruyenos por la palabra Revelala cada corazón Permite que esta palabra Tenga vida para nosotros En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento El apóstol Pablo dice Que se le ha abierto una puerta Y dice que esa puerta Es grande Es eficaz Pero además dice Que son muchos Los adversarios Las puertas son colocadas Para separar dos espacios Diga conmigo dos espacios Usted no coloca una puerta En un monte Por ejemplo ¿Para qué? Usted coloca una puerta Es donde hay dos espacios Donde hay paredes Y usted quiere Que ciertas personas No entren al otro lado Tu casa tiene puertas ¿Cuántos tienen puertas En la casa? El que no tenga bici Porque los ladrones Lo van a ir a visitar Esta noche Y los zancudos también Hay poder Pero usted coloca puertas En su casa Para manejar privacidad Usted llega Y una persona Puede llegar a su casa Y lo primero que hace Si quiere hablar con usted Es llegar a dónde A la puerta Y hay una forma O la toca O tiene un timbre O llama Para que le abren Si no le abren Chao No puede Ahora le pueden abrir Y usted lo saluda ¿Cómo le va? Que vengo del Hydro No me interesa Gracias Pum Chao Se le abrieron Pero no lo dejaron entrar Estamos de acuerdo Si el que viene Medio conocido ¿Cómo estás? Se está haciendo frío Sigue, sigue, sigue Y usted lo hace pasar Lo sienta ahí En la primera salita de espera Ahí lo pone Ok, ¿qué necesitas? Está muy bien Tomate un tintico Listo, está bien Si es más cercano Lo hace entrar más Centrate hasta acá Centrate en el comedor Si es más cercano Hasta lo hace entrar a la cocina Vení mientras voy preparando Espérame aquí Si es muy cercano Lo deja subir hasta la habitación Y allá está con él Bueno, depende de la cercanía Pero en todos esos espacios Hay puertas Que para el que no sepa Una puerta cerrada Hay que tocarla Para que se abra Y cuando una puerta está cerrada La clave no es abrirla Sino preguntar si puedo entrar Pero las puertas Son puestas Para dividir espacios Y el lugar donde tú estás Es el espacio donde hoy estás Es el espacio actual Pero tú tienes que saber Que Dios tiene algo más grande Para ti Diga conmigo Dios tiene algo más grande Para mí No, 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 no parece No parece que lo creyeran Diga Dios tiene algo más grande Para mí O sea, si Dios no tiene Algo más grande para nosotros Estamos vegetando No estamos haciendo nada La muerte debe llegar Y rápido Pero si Dios tiene algo grande Es porque Dios me está dando la vida Dios sabe que puedo lograr más Dios sabe que puedo alcanzar más Y el estado de hoy No es el definitivo Lo que tú vives hoy No es el total Hay algo más Y ese algo es grande El postral estado de tu casa Va a ser mayor que la primera Lo que Dios va a darte Más de lo que hoy tienes Hay gente que tiene miedo a perder Pero nosotros lo que tenemos miedo Es a no avanzar Porque lo que nos espera es mayor La gloria postral es mayor Que la primera Y la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto ¿Cuántos dicen amén? Aplauda, aplauda con gozo Si ustedes no aplauden Yo me pongo serio El estado en que estás hoy No es tu máximo estado Todavía a ti no se te ha sacado El más alto potencial Todavía de ti no ha salido Lo que Dios preparó Que saliera de ti Tú estás empezando apenas hijo Tú tienes que llegar a otro nivel Tú tienes que verte como alguien En un proceso Y hoy te voy a ayudar Para que aceleres ese proceso Y para que puedas llegar Al cúmulo de bendiciones Que Dios preparó para ti Desde antes de la fundación del mundo ¿Cuántos dijeron amén? Ahora Del estado en que estás Al estado que viene Hay puertas Puertas que se cierran Algunas las cierran los hombres Otras las cierra Dios Otras las cierra el diablo Pero hay que saber Que esas puertas deben abrirse Saber cuáles son las llaves Saber cómo proseguir Porque tú no te vas a quedar Toda la vida haciendo Lo que hasta aquí ha sido Tú tienes que llegar Al nivel que Dios ha preparado Tú tienes que tomar coraje Tú tienes que soñar Con cosas grandes Y saber que el Dios grande Solo tiene hijos grandes Hijos con sueños poderosos Que se parecen a Él Amén Dios siempre es fiel Dios quiere bendecirte más Y tú tienes que estar seguro De ello ¿Estás seguro de él que está a su lado? ¿Estás seguro que Dios Tiene algo más grande para ti? Si quieres Dígase al estilo mío Dígale que está a su lado Ojo con el conformismo Dígale, dígale Ojo con el conformismo Hay poder Deuteronomio capítulo 7 Versículo 9 Dice Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guarda sus mandamientos De un domingo al otro Ay, no, perdón Las gafas no me van bien Guarda los diez Cada domingo ¿Cómo se guarda los mandamientos? ¿Qué? ¿Hasta cuándo guarda los mandamientos? Hasta mil generaciones Opa Pensar en mil generaciones Es pensar en términos de números En cuarenta mil años O sea que después de cuarenta mil años Dios dice Bueno, vamos a reevaluar Lo que hablé contigo Después de cuarenta mil años Quiero aclarar Que la raza humana Tiene seis mil Así que faltan treinta y dos mil años Para que Dios diga ¿Será que reevaluamos Las normas En que estamos jugando? ¿O qué? ¿Sabe que Dios es fiel? Diga conmigo Dios es fiel Dios es fiel Y quiere bendecirte Él quiere bendecirte Abundantemente Dios no está esperando Dañarte Dios no está esperando Que tú seas bloqueado En la tierra Dios no está esperando Que tú Padezcas Dios está esperando Bendecirte Su deseo es bendecirte Y Él es fiel Tú tienes que creerlo Diga conmigo Dios es fiel Dígalo Dios es fiel Diga Dios no me va a dejar No, 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 no Es eso No, 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 no Diga Dios es fiel No me va a dejar Nunca me va a faltar Él está de mi parte Él me va a ayudar Diga y si fallo Él me va a corregir Pero no me va a desechar Él me va a bendecir Dale un aplauso Dios es fiel contigo Siempre lo será No le creas al diablo Ni a tu mente Pero entre el estado de hoy Y la bendición De la fidelidad de Dios Hay puertas Puertas que se cierran Pero hoy Dios quiere decirte Que Él abre puertas para ti Dios va a abrirte las puertas Que te ha cerrado el diablo Dios va a abrirte las puertas Que te han cerrado los hombres Y si quieres más Dios va a abrirte las puertas Hasta que tú mismo te has cerrado Por tu falta de sabiduría Dedito, dedito así Diga conmigo Achachay No, no, no No, ustedes están perdiendo identidad Como iglesia No, a mí esa cosa no me gustó ya No, no, están perdiendo identidad Vamos a recuperar la identidad Arriba 90 grados ¿Qué hubo? 90 grados Arriba Abajo Póngale música Para que no quede muy canadiense Así, ritmo, así Y dígale ahora Achachay El apóstol Pablo dice Se me ha abierto una puerta Esa puerta es grande y eficaz Y son muchos los adversarios Y quiero que primero que todo Hablemos del estado de la puerta Dice el apóstol Que la puerta Por la que él va a entrar Una puerta que se ha abierto Dice Está abierta Y además de estar abierta Dice que esa puerta es eficaz La pregunta es ¿Por qué se abrió esa puerta? Él dice Miren, miren literalmente lo que dice Miren literalmente lo dice Porque se me ha Diga conmigo Se me ha ¿A quién se le abrió la puerta? ¿A quién se le abrió la puerta? Se me ha Pero en este caso del texto ¿A quién se le abrió? En este pasaje En este pasaje ¿Quién está hablando Pablo? Se me ha Se me ha abierto Si esa puerta se le abrió a Pablo Y no se le abrió a Pedro Debe haber algo especial en Pablo Que no hizo Pedro ¿Cuál es la diferencia Entre un creyente Al que se le abren puertas Y un creyente Al que no se le abren puertas? Podríamos averiguar a través de la Biblia Y podríamos caer en el legalismo De pensar que si hago o no hago Dios me cierra o me abre Todo eso es factible mirarlo Pero a la luz de la palabra Uno ve a través del trato De Dios con sus hijos Con sus llamados Es que un hombre Una mujer Abre puertas Cuando ora La oración En la llave maestra Para abrir las puertas En la tierra La puerta de Dios Se nota que Pablo Estaba orando por algo Estaba clamando por algo Él dice Se me ha abierto Es porque Él estaba orando Él estaba pidiendo Él estaba esperando Que Dios Lo llevara a otro nivel Si tú te conformas Al lugar donde estás Si tú estás esperando Solamente que te llegue Él cheque cada semana Si tú no sueñas Con algo grande Si tú no comienzas A orar por una puerta grande Si tú no comienzas A clamar La puerta no se te va A abrir a ti Se le va a abrir A otro más vivo Que esté clamando Y reciba la bendición Tú necesitas aprender A clamar por puertas concretas ¿Por qué puertas quieres entrar? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que quieres obtener? Una vez que lo tengas claro Comienza a orar A orar A orar Para que se te abra A la puerta a ti Cuando tú ves una puerta abierta Por la que has estado orando Tú puedes decir como Pablo Se me ha abierto Él sabía que eso era de Dios Él sabía que eso Era de parte de Dios La razón Él estaba orando por eso Él estaba clamando por eso No era una cosa Con la que Dios lo sorprendió Oh y esto que será No era algo Por lo que él clamaba Se me ha abierto Era una puerta Que a él le pertenecía Porque hay puertas Que te pertenecen a ti Y no se han abierto Y si tú decides Orar y clamar Vas a abrir Las puertas Por donde tú tienes que pasar Y tú no vas a dejar Que nadie Se atraviese por la puerta Que Dios te abrió Tú vas a abrir tus puertas Y vas a caminar en victoria ¿Cuántos dicen amén? La oración es la llave maestra Para abrir las puertas de Dios La puerta de los hombres Vaya y venga Hay puertas en la tierra Que se abren con plata Opa ¿Quién entendió eso? La plata abre muchas puertas ¿O no? Sobre todo Cuando el que está al pie De la puerta El vigilante tiene complejos Lo ve a usted con corbata Y bien vestido Y dice Siga doctor Y la mera estampa Le abre la puerta Hay puertas que se abren Con influencias humanas Hay puertas que se abren Por mendicidad Ay, ay Entonces estuvo muy cruel ¿Cuál es la puerta Que se abren por mendicidad? Hay gente que ve Tiene una puerta cerrada Y comienza Un favorcito Un favorcito Dame una ayudita Ponen cara como de No hay ternero Y no hay muerto Ya hay ternero Ya está muerto Este ternero Ya no vive para nada Entonces pone una cara De lástima Y la lástima Abre puertas Para seres pequeños Y miserables La oración Abre puertas Para seres gloriosos Que saben Que el poder de Dios Está con él Y si mi oración No hace que esa puerta Se abra Mi oración Va a hacer Que Dios la despedace La quite de mi camino Y yo voy a pasar ¿Cuánto desean Pasar por las puertas Que Dios abre? Hay poder en Cristo Hay una frase Creo que por ahí La debemos tener No sé si la tengo Ahí anotado Si no se la leo aquí Miren Esta frase Hay puertas cerradas Cuando hay puertas cerradas Desiste Es lo primero que piensa el hombre Cuando la cierra Dios Desiste Si Dios te cierra una puerta Si es Dios el que te dice No Si es Dios el que dice Por aquí no vas a pasar Desiste No botes corriente No te enfrentes al creador del universo Sabiendo que si Dios se para al frente de una puerta Y te dice Por aquí no pasas Es porque Dios No solamente te está evitando un sufrimiento Sino porque hay otra puerta Que Él te va a abrir Que es la tuya Por la que vas a entrar Por la que vas a recibir gloria Pero Si una puerta está cerrada por Dios Desiste de entrar Pero si quien la cierra es un hombre Si son los hombres los que te cierran la puerta No desiste Persiste Sigue adelante Comienza a orar Dios puede cambiar el corazón de un hombre Dios puede o cambiarle su corazón O quitarlo del medio Pero Dios no va a dejar que un hombre Se interponga hacia la voluntad de gloria Que Dios tiene contigo ¿Quién dijo amén? Fuerte ese aplauso Cuando Dios cierra las puertas Díganle al que está a su lado Si Dios cierra una puerta Desiste ¿Usted sabe que hay gente votando corriente sobre la misma cosa? Y Dios le está diciendo Por ahí no es Y sigue Dios le dice Y le buscan en la Biblia Padre Tú sabes Yo puedo cambiar Las cosas Yo llamo las cosas que no son Dios dice No vote corriente Que le dije que no Pero Señor Que vea que yo voy a entrar en ayuno Que yo voy a dar una ofrenda Una siembra Para que me abra la puerta No Tú lo que quieres es Comprar Tú estás manejando Lo que llaman por ahí El ají ¿Cómo llaman también en México? ¿Lo llaman cómo? ¿Lo que le dan al policía? ¡La mordida! Tú lo que quieres es darme una mordidita Para que te haga una puerta Y diga Yo no soy de la calaña De las autoridades humanas No, no, edito así Quieren darle mordidita a Dios Yo le doy una ofrenda Y todo Dios Usted me abre la puerta Y dice No, 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 no Así no funciona Así no funciona Si yo me paro en una puerta Y digo No entra Alguien que me diga ¿Qué va a pasar? Si Dios dice No entra ¿Qué significa? No entra Diga que está a su lado Si Dios dijo No entra No entra Si quiere Sigue empujando la puerta Ahí se va a volver viejo Y va a tener nietos Al pie de esa puerta Pero adentro No lo va a tener Ahora Si son los hombres Los que me cierran las puertas Tengo el derecho Para yo persistir Para orar Para hacer que Dios Cambie o quite Los seres humanos Que se interponen Hacia la gloria Que Dios me da Ahora Si en vez de ser Dios O ser los hombres Es Satanás El que me está obstaculizando El que me cierra las puertas Hay puertas que es el diablo El que las cierra ¿Y por qué las cierra? Porque sabe el diablo Que detrás de esa puerta Hay algo que te va a potencializar Hay algo que te va a llevar A otra dimensión Hay algo que te va a hacer peligroso Para Satanás Y para el mundo Entonces el diablo dice Yo cierro esa puerta Y cuando el diablo Te cierre una puerta Agárrate de coraje hijo Y derríbala Destrúyala Entra porque Dios Ha vencido al diablo Y el diablo No te va a hacer la agenda Ni te va a hacer el GPS Por donde te mueves tú Es Dios quien dice Hacia donde vas Y no dejes que el diablo Te detenga ¿Quién dijo amén? Hay puertas cerradas Si hay puertas cerradas Pero esas puertas cerradas Si tienen Oiga pues esta filosofía Tan profunda Que me baja a mí Una revelación del cielo Si hay una puerta Esa puerta Debe tener un cerrojo ¿Quién dijo amén? Si yo voy a entrar Por una puerta Está cerrada Búsquele que en alguna parte Hay cerrojo O tiene uno, dos, tres, cuatro Algunos que le ponen Un montón Lo que quiera Pero diga Si hay puerta Es porque abre Porque si no abrió Una pared o no No puedo pasar Esto no es una puerta Esto es una pared Pero ahí hay puerta Si hay puerta Debe haber alguna bisagra Algo que la está asegurando Y si hay puerta Significa que se mueve Diga conmigo Se mueve Mejor dicho Al estilo mío Esa vaina se abre Si hay puerta Esa vaina se abre Aquí la clave Es tener la llave Pero que Dígalo conmigo Que si abre Se abre Si yo sé que hay una puerta Para mí Está cerrada Existe la posibilidad De que se abra Tiene que haber una forma Para abrirla Tú tienes un problema Al frente Y no puedes avanzar Debes saber Que tiene que haber una forma Alguien tiene la llave Y yo sé Quien tiene la llave La llave la tiene Dios Y te la ha dado a ti A través de la oración Tú puedes abrir las puertas Que se te cierran Si eres disciplinado En tu oración Tú puedes cambiar Todo aquello Que está al frente tuyo Y que te impide seguir Dios va a llevarte A otro nivel Pero necesitas Comenzar a orar A clamar Y vas a ver Como la oración Es la llave maestra Que te abrirá las puertas Por donde necesitas pasar Hay poder en Cristo Hay puertas Que no están cerradas Sino abiertas Cuando una puerta Está abierta Puede significar Que el acceso es libre Claro Cuando el acceso es libre Hay peligro Porque si es libre Todo el mundo entra Entonces tal vez Que lo que hay Detrás de la puerta No es de tanto valor Si usted tiene algo De mucho valor Y lo tiene en su casa ¿Qué hace? Cierra la puerta Tanto que en la casa suya Hay puerta de entrada Puerta en la alcoba Puerta en el closet Y dentro del closet Usted tiene un joyero Y le pone llave al joyero Porque las cosas de valor Usted no quiere que cualquiera Las coja Ahora si no es de valor Si todo el mundo va a transitar Simplemente Dejan un boquete Para que la gente pase ¿Han visto? En el sábado Y usted va pasando Hay un boquete Tenga el tiquete Y pase Pero hay puertas Pero cuando Dios te abre Una puerta Entra por ella Si es Dios El que te la está abriendo Entra por ella Me pregunta Aquí el despistado Que hace días No venía al culto Y me dice aquí en el oído Pastor ¿Cómo sé que una puerta Es de Dios? Sencillo despistado Sé que una puerta Es de Dios Cuando esa puerta Obedece A mi disciplina De oración ¿Quién entendió eso? Si yo he estado Orando por algo Y ese algo Se me aparece en el camino Yo sé que es de Dios Porque si yo estoy orando Por algo que no me conviene Lo primero que Dios va a hacer Es que me va a cambiar En mi corazón Mi apetito Y mi afecto por eso Pero si yo estoy orando Por algo Por X, Y, Z Y se me aparece X, Y, W No, hasta que no aparezca La Z No entro No es de Dios El diablo me quiere oír Una hora pasada Me está confundiendo ¿Quién entendió eso? Pero cuando yo veo Que se abrió X, Y, Z Esa es la vaina mía Por eso es que estoy orando Entre eso es de Dios Que son adversarios Que está difícil Nunca Dios me dijo Que iba a ser fácil Pero si es X, Y, Z Eso es de Dios Yo estoy orando por eso Yo estoy orando por eso Eso va a llegar Usted sabe cuánta gente Se casó equivocadamente Porque estaban orando por X, Y, Z Y le llegó X, Y, W Pero se parece mucho Y me gusta mucho Me gusta mucho Gloria a Dios Es la bendición de Dios Y de todas maneras Yo soy capaz En el poder del Señor De cambiar la W en Z Ah, estamos viejos Para creer eso Ahora, si usted lo que quiere Cambiar la W en Z Me parece que usted Es muy improductivo ¿Cómo usted buscando Para casarse Termina consiguiendo un hijo Para acabar de criar? Porque si lo tengo que cambiar Debió cambiarlo la mamá Yo no voy a cambiarlo Yo voy a disfrutar A una persona madura y adulta Con la que voy a compartir la vida Por eso la Biblia dice El que haya mujer Haya el bien Diga, haya Diga, haya Haya es encontrar La encontró La haya Esta es No dice No dice el que consigue Sino el que haya No se trata de conseguir Sino de hallar De encontrar Hay alguien en el universo Diseñado para ti Tu X, Y, Z Está en algún lugar Despacio Manejate con Dios Hasta que la puerta se abre Y cuando veas X, Y, Z Tiene lo que necesito Ese es Y entra Y estará seguro ¿Cuánto dicen amén? Opa, opa, opa Muy poco dijeron amén Yo lo noto a ustedes Como un poquito El despistado dice Pastor Y si en vez de X, Y, Z Me llegó M, P, W Miren, usted está en un problema grave Necesita consejería urgente Pídale a Dios O que lo ayude O que venga el rapto rápido Si Dios te abre una puerta Entra por ellos Entra por ella Ahora Si es el hombre Quien te la abre Si el hombre te abre puertas No entres fácilmente Detente Examina Y ora Diga conmigo Ora Hay que orar No sea que el diablo Me envíe un emisario Un hombre Que me hable Con lo que mi alma humana Quiere oír Me convenza De lo que mi alma Quiere ser convencida Y entonces Yo entre por un lugar Que para mí es maravilloso Pero que para Dios Es un desastre Porque aquí el chiste No es entrar por puertas Donde yo me sienta bien Sino entrar por puertas Donde yo pueda ser desarrollado En el propósito de Dios Cuando los hombres Te abren puertas Es peligroso No estoy diciendo Que sean malas Pero deténgase No entre Ore primero Esté seguro Que es la voluntad de Dios Y escúcheme Generalmente Cuando un hombre Te abre una puerta Generalmente Porque ese hombre Va a sacar algo de ti Te cobra peaje O se va a quedar Con el llavero tuyo Alguna cosa Pero algo te va a pasar Pero El gran peligro es Si un hombre Me abre una puerta Y yo voy a entrar Por esa puerta Yo tengo que pensar Hasta que punto Yo voy a seguir dependiendo De ahí en adelante Del portero Que me abrió la puerta Porque si vas a seguir Dependiendo de un hombre No es de Dios Vas a dejar de depender Del Dios del cielo Para depender De alguien que estuvo En la puerta Dios te puede abrir A través de un hombre Una puerta Dios puede usar un hombre Esa persona te abre Una puerta Y dice Gloria a Dios Entra Pero si la persona dice Ahora No, no Espere un momentico Hasta ahí llegó Usted era el portero El Dios mío es otro El que me dirige es otro El que me domina es otro Yo me le debo Es a alguien Pero si pierdes Tu capacidad De dependencia absoluta De Dios Devuélvete Esa puerta Va a terminar esclavo De los hombres Y sabe que dice Pablo Si agrado a los hombres Ya no sería siervo de Dios Dedito 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 Si la puerta que se abre La abre Satanás Abre el diablo puertas Uuuu Te abre puertas Para negocios Donde vas a salir quebrado Te abre puertas Para relaciones Donde vas a terminar Destruido Te abre puertas Para todo lo que El diablo sabe Que más allá Te va a abrochar Cuando el diablo Te abre una puerta Diga al que está a su lado Huye Diga huye Por favor No vaya a ser La del inocente El inocente Es Eso es del diablo Pero yo lo cambio Digan amén Ay O sea Dios lo echó Con una patada En el cielo Y vos te vas a poner A educarlo Y a ¿Cómo dicen? A domesticar al diablo ¿Qué es eso? Si Dios no le quiso Haber reído Que falló Para afuera Patada Y va para allá Para la de Chao No lo quiero ver más En el juicio Nos encontramos Chao Y ahora parece usted Más sabio que Dios Yo puedo cambiar Esa situación Con el poder de Dios Gloria a Dios Si viene el diablo Va para afuera Le huyo a eso Le corro Eso no lo necesito ¿Estamos de acuerdo Mis amados? Dios necesita Que nosotros Entremos En esa dimensión Capaz de abrir puertas Diga conmigo Yo tengo que aprender A abrir puertas Con la llave adecuada ¿No? Porque tenía un discípulo En Medellín Un discípulo en Medellín Que cada que se quedaba Cerrado una puerta Un carro Cualquier cosa Lo llamaba ¡Wilbar! Y Wilmar bajaba ¡Sí señor! Ahora baja puerta Que quedó cerrada Mijo ¡Sí señor! Pásenme una ganzúa Ya ustedes deben saber Cuál era el oficio De Wilmar Antes de conocer al señor ¡Jejeje! Abría lo que fuera Aprendía lo que fuera Gracias Wilmar Vaya para allá Y pídele al señor Que le borre de su mente Esos códigos que tiene Chao La oración es la llave Para abrir tus puertas Tú necesitas saber Que Dios Te tiene cosas preparadas Y es a través de la oración Que la vas a conseguir Un cristiano No va a conseguir Cosas de Dios De otra forma De otra forma No te va a servir De otra forma Te va a dañar De otra forma Te va a ser pequeño De otra forma No te va a dar Lo que Dios tiene para ti Si es a través de la oración Si lo estás orando Deja que Dios actúe Deja que Dios trabaje ¿Cuánto dicen amén? Es cuestión de persistir Tú debes persistir Sobre aquello Que Dios Ha preparado Darte Y esta puerta Dice la palabra Que el estado De esta puerta Era que estaba abierta Pablo dice Se me ha abierto En el caso de Pablo Era una puerta Que estaba abierta ¿Cuántos quieren una puerta Abierta para sus vidas? Amén Pero esa puerta No solo estaba abierta Sino que Pablo Le da dos características Muy importantes Dice que la puerta ¿Cómo era? Grande Y eficaz Hablemos de las dos características ¿Qué significa grande? ¿Qué significa grande? Que es grande Uy, gloria a Dios Hay poder Que revelación tan tremenda Para saber bien Lo que significa Una puerta grande Amplia, ¿no? Mire, pero mire lo que dice Vamos a ver si es amplia Pero mire lo que dice Le voy a mostrar Que hay una diferencia Entre amplia y grande Mire Mateo 7, 13 Ahí lo van a tener ustedes Jesús Mateo 7, 13 Oiga lo que dice Jesús Entrad por la puerta estrecha Diga conmigo Estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva la perdición Y muchos son los que entran por ella Opa, opa Espérate, espérate, espérate Aquí hay una información Como que está en contra de Pablo ¿Qué? Pablo dice La puerta que me abrió Es como Grande Y Jesús dice Ojo, ojo No entre por las puertas anchas Ay, es que hay una diferencia Entre ancho y grande Ancho significa Hacia los lados ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es ancho Grande significa Que además de ancha Debe ser ¿qué? Alta Las puertas por las que Dios quiere que tú entres Son puertas que tienen que ser anchas Sí, pero también altas Lo ancho habla De lo grande De la dimensión De lo que puede entrar De lo que puedes conquistar Ancho es hacia la tierra Hacia lo que tú conquistas Pero tú tienes que estar seguro Que la puerta por la que entra No solo es ancha Porque podría ser la puerta Que conduce a la perdición Por tu deseo de ampliar Por tu deseo de poseer Por tu deseo de tener más Podrías estar yéndote a un abismo Tú debes estar seguro Que cuán ancha sea la puerta Así debe ser de alta El alto habla de mi comunión con Dios De cuánto me acerca Dios De cuánto lo glorifica De cuánto ayuda Los propósitos de Dios en mi vida La puerta que Dios le abrió a Pablo No es una puerta ancha Es una puerta grande La puerta ancha es la del mundo Las posibilidades Para que hagas cosas en la tierra La puerta grande que se le abrió a Pablo Era una puerta también ancha Porque llegaba a muchos lugares Pero la hacía grande El hecho de que fuera alta Glorificaba a Dios Tú tienes que examinar Si la puerta por la que tú quieres entrar Es una puerta ancha de pecado O es una puerta grande Que glorifica a Dios Que hace las obras de Dios Y que hace que el cielo Se glorifique en donde tú quieres estar ¿Quién dijo amén? El ancho tiene que ver con Mis logros humanos El alto tiene que ver Con la bendición de Dios Sobre mí Hay gente que abarca mucho Pero hay un dicho de los abuelos Que dice El que mucho abarca Poco aprieta Necesitamos que Cuanto más se va abriendo La posibilidad de la puerta Más vaya levantándose Más se vaya abriendo El camino hacia el cielo Más hay comunión con Dios Más gloria de Dios Más fluye Dios De lo contrario Yo estaría siendo un ser humano Tomando cosas humanas Llenando mi propio corazón De mis vanidades Y mi orgullo Y me voy a olvidar de Dios Porque escúcheme La bendición de Dios Diga conmigo De Dios Señale arriba De Dios La que viene de arriba La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Si tu puerta es tan ancha Como alta La altura de Dios Te asegurará Que lo que tienes No te va a dañar No te va a robar tu familia No te va a robar tu estabilidad Sino que el cielo Le da equilibrio A lo que consigues En la tierra Lo que consigues En la tierra Sin equilibrio de Dios Será para tu perdición Y Dios No te está llamando A que te pierdas Dios te está llamando A que te centres en Él Tu relación con Dios Le da un equilibrio A tu capacidad De amplitud A tu capacidad De conquista ¿Quién entendió eso De parte de Dios? ¿Quién está escuchando La voz del Espíritu hoy? Digan amén Digan algo Hagan alguna cosa Que yo esté feliz Hay poder en Cristo Algunos pensando En la puerta angosta Se quedan angostos En la vida No hago esto porque es pecado Para que un carro nuevo Si eso es vanidad Para que una casa Si el anticristo viene Y se queda con ella Angosto 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 Claro Ahí es la revelación Tan brava del Espíritu Que te da hoy La angostura De tus sueños Solo demuestra Lo pequeño Que es tu relación Con Dios Porque cuanto más Te acercas a Él Cuanto más alto Se hace tu dimensión De soñar Dios se encargará De que se vaya Siendo amplia De que se vaya Anchando por Él Por Él No es la amplitud Que te da el mundo Sino la amplitud Que te da conocer a Dios Cuando lo conoces a Él Cuando hay relación con Él Dios comienza a abrir puertas Que se parezcan A la relación Que tienes con Él Hijo las puertas Que no se te han abierto Es porque te falta relación Con Dios Ocúpate de acercarte a Él Y Dios se encargará De abrir las puertas Necesarias Para que tú vivas En la vida Que Él planeó para ti Alguien dígame Hay poder La puerta que se le abre El apóstol es grande Diga conmigo Grande Grande significa Glorifica a Dios Grande significa Voy a llegar a muchos lugares Voy a hacer muchas cosas Ahora Escuche esto hijo Esa puerta no solo es grande Sino que dice que es eficaz Diga conmigo eficaz ¿Qué significa eficaz? Así en términos nuestros Eficaz significa Que sirve para algo ¿Qué gana usted por entrar Por una puerta Donde no hay nada? Seguí por esa puerta Y usted dice Sí, siga Le abro la puerta Y usted entra a la puerta Y lo único que encuentra es Una pared Otra pared Otra pared ¡Ey! ¿Qué es esto? Es una obra de arte Que se llama La soledad Fabuloso pues Qué obra de arte Está mejor afuera Si entro por una puerta Porque tiene que haber algo Que sirve para algo ¿No? ¿Estamos de acuerdo mis amados? Pero cuando Dios Abre una puerta Esa puerta es grande Esa puerta te conduce A la bendición de Dios Escucha esto La puerta Ancha Te lleva al mundo Diga conmigo La puerta ancha Te lleva al mundo La puerta alta Te lleva a Dios Diga conmigo Esas dos frases La puerta ancha Te lleva al mundo Ojo Ojo con la ambición Que te tira al mundo Yo quiero tener que yo Ojo que lo está jalando El mundo Diga la puerta ancha Te tira al mundo Ahora diga La puerta alta Te lleva a Dios Diga la puerta alta Te lleva a Dios Quien solo piensa En una puerta ancha Es ambicioso Quien solo piensa En una puerta alta Es religioso Ay No, no, no Ustedes no me entendieron ¿Si me entendieron Lo que estoy diciendo? Quien piensa En una puerta ancha Es ambicioso Quien piensa En una puerta alta Es religioso Pero quien piensa En una puerta grande Está jugando Los terrenos de Dios Está dejando Que el Dios del cielo Lo dinamice Lo potencialice Para expandirse Y extender No él Sino los sueños Que del cielo Le bajan La gloria de Dios Que le ha sido preparada Para él Desde antes De la fundación Del mundo Una gloria Que Dios preparó Para sus hijos Una gloria de bendición No se trata De tener una puertica Una puertica Solo hacia Dios Hacia Dios No hacia Dios Para poder expandirme Yo estoy con Dios Es para poder mostrar Su gloria O si no Pues Dios me llevaba Al cielo Cuando hago la oración De fe Si Dios me deja aquí Es porque él espera Que yo crezca Hacia él Para que me expanda En el mundo Me expanda Llevando la palabra Dando testimonio Haciendo obras de gloria Hiciendo bendición Bendiciendo a otros Transformando ciudades Cambiando generaciones Todo lo que tú puedes Hacer aquí en la tierra Depende de la forma Como tu puerta Se levanta Hacia Dios ¿Cuándo dijeron amén? Si una puerta Es más Más alta Perdón Es más ancha que alta ¿Han visto una puerta Más ancha que alta? Ten cuidado Que tal vez No es una puerta Sino que es una pared Corrediza ¿Se la explico otra vez? Escúcheme Escúcheme No, no, no Diga que está a su lado Esta frase de alta filosofía Esquinera Dígale No se despiste Que se le va la onda Dígale Escúcheme Escúcheme Vamos a suponer Que vamos a abrir una puerta La altura de la puerta Es esta ¿Cierto que sí? Vamos a hacerla ancha Y seguimos Si tu puerta Es más ancha que alta Y solo estás Interesado en que sea ancha Tal vez lo que tú llamas Puerta Es una pared Corrediza Que estás tratando de correr Y la vas a correr Pero una puerta A diferencia de una pared Se va a quedar donde está Cuando tú entres Por esa pared corrediza Se te va a cerrar Y vas a quedar prisionero De lo que estás conquistando ¿Quién está entendiendo eso? Y la mayoría de gente Aquí en este país Está buscando No que se abran puertas Sino paredes Por donde ellos se metan Porque todo lo que consiguen Hace parte Del lujo de la cárcel Donde viven Alguien Diga el dedito Levanta el dedito Y diga conmigo Ayayay Dígale que está a su lado Recibe ahora mismo Cubo, cubo, cubo Dígale, dígale Recibe ahora mismo Si tu puerta es más alta Que ancha Es una puerta religiosa Es una religión Que te sirve Para esconder La pequeñez de tu alma Y tu poca capacidad De soñar Debe ser alta Y debe ser alta Diga conmigo Esta frase Esta frase No, esta fórmula De geometría Diga Alto Más ancho Está grande Mire que fácil ¿Por qué nos complicamos tanto? Diga conmigo Alto Más ancho Está grande Diga si es alto Le sumo ancho Voy en grande Dígale que está a su lado Mira hacia arriba Sueña al lado Que Dios tiene algo grande para ti Fuerte ese aplauso al Señor Hay poder en Cristo ¿Qué significa que esa puerta sea eficaz? Como decía ahora Es que sirve para algo Cuando digo sirve para algo No estamos hablando de que te sirve para algo a ti Aunque va a ser útil para ti La gran paradoja La gran paradoja Lo que tenemos que estar pensando Donde tenemos que enfocarnos es Si es eficaz Para aquel que me la abrió Si Dios me abre una puerta Debe ser eficaz para él ¿O no? ¿Alguien está entendiendo eso? Si Dios me abre una puerta a mí Es porque esa puerta Le va a servir a él Dios no está esperando Que yo entre por una puerta Para que yo me separe de él Para que yo lo abandone Para que yo tome un camino solitario Dios me abre una puerta Es porque él está esperando Hacer en esa puerta Cosas grandiosas A través de mi vida Si la puerta que se te abre Sirve para la gloria de Dios Entra seguro La puerta que se le abre a Pablo Es grande y es eficaz Es decir Me sirve para lo que Dios me llamó ¿Para qué llamó Dios a Pablo? A predicar el Evangelio A ser apóstolos a los gentiles Y él está hablando allí De la necesidad de ir a visitarles Dice en Corinto Y dice Oren por mí Porque se me ha abierto una puerta Grande y eficaz La puerta grande y eficaz No era tener casas Carros Tener un resort La puerta grande es Dios me llamó a predicar Y Dios me está abriendo una puerta Para que sea eficaz Para que yo lo pueda hacer bien Dios te está llamando a ti A cosas grandes hijo Pero debes entender A qué te llama Dios Para estar seguro Que lo que estás haciendo Es eficaz Para lo que Dios planeó para ti Debes ser eficaz para Dios Antes que para ti Si es eficaz para ti Y no es eficaz para Dios Te vas a perder Si es eficaz para Dios Va a ser eficaz para ti Porque Dios siempre que piensa en algo Está pensando en ti Tú eres el instrumento que Dios va a usar Y la gloria de Dios Está represada para ti Va a ser eficaz para Dios Por lo tanto ser eficaz para ti ¿Quién dijo amén? No entender esto No entender esto nos hace pelear Luchar y hacernos viejos Por cosas que al final Entendemos que no servían Luchamos Dejamos fuerzas Dejamos sueños en el camino Para después mirar Que lo que conquisté En verdad No me sirve para nada Lo que necesito es Levantarme a luchar Así sea con las uñas Pero yo sé Que esto es lo de Dios Yo sé que esto me va a dar fruto Yo sé que esto me va a dar gloria eterna Yo sé que esto me va a dar paz Yo sé que esto bendecirá a mis generaciones Yo sé que esto va a hacer Que yo llegue a viejo Riendome de la vida Porque me he realizado De lo contrario Las puertas por las que tú entras Pueden ser grandes Pero si no son eficaces Te harán un conquistador Amargado y pequeño por dentro ¿Quién dijo amén? Ay, déle el aplauso al Señor El aplauso al Señor Hay poder en Cristo Ahora Siempre pensamos ¿Dónde están las puertas? Uno quiere que las puertas se abran aquí Pero quiero mostrarles Que también el cielo tiene puertas Y hay cierto peligro En las puertas que se abren en el cielo Apocalipsis capítulo 4 Versículo 1 Escuche lo que dice Juan Después de esto ¿Qué es después de esto? Después de haber visto a Cristo glorificado Y haber traído las cartas a las siete iglesias En el capítulo 4 ya dice Después de esto Miré Y he aquí una puerta abierta ¿Pero dónde? En el cielo Y la primera voz que oí Como de trompeta Hablando conmigo Dijo ¡Sube acá! Yo te mostraré las cosas Que sucederán después de estas Algunas personas erróneamente Oran Señor Abre las puertas del cielo Abre las puertas del cielo Perdón Las puertas del cielo Se abren en el sentido De que baje gloria Pero Dios no está esperando Que se te abran puertas en el cielo Porque las puertas del cielo Se abren con dos objetivos solamente ¿Le digo cuál o no? No, convénzanme Si no me estimulan ¿Le digo o no le digo? Digan pues Escúcheme Las puertas del cielo Se abren para dos cosas O para que Dios baje O para que la iglesia suba La iglesia no tiene Una puerta giratoria Donde entra y salga Entra y salga No, no, no Espere un momentico Espere un momentico El único que bajó del cielo Es el mismo que sube Para llenarlo todo ¿Estamos de acuerdo? El cielo no está bajando cualquiera Hubo unos ángeles Que los bajaron para afuera No tienen forma de volver a llegar Salvo que se presenten Delante de Dios Dice la Biblia Para dar cuenta de lo que hacen Pero al cielo No tiene entrada más Una persona se muere O se va para allá O no se va Y si no se va No se fue nunca ¿Quién entendió eso? Escúcheme El cielo se abre Para que Dios baje Cuando Cristo venga La puerta del cielo Se va a abrir Usted no puede estar orando Siempre Abre la puerta del cielo Abre la puerta del cielo Hay un coro que dice Abre la puerta del cielo Las fuentes, perdón Porque habla de las fuentes Que de gloria Que han de caer Pero las puertas se abren Porque Jesús viene Y si Jesús viene No alcanzamos a hacer Lo que tenemos por hacer Él va a venir Pero necesitamos que cuando venga Aye fe en la tierra Que cuando Él venga Hayamos hecho alguna cosita Y créame Que lo que Jesús viene a recoger No es tu carro Ni tu casa Dios viene a recoger Fruto espiritual Las puertas del cielo Se abren Para que Él baje O para que la novia suba En el rapto de la iglesia Vamos a subir ¿Y cómo vamos a entrar? Pues van a abrir la puerta Llegó la novia Llegó la Llegó la dueña del aviso La que manda aquí Llegó la novia Siga ¿Por qué la iglesia Es la novia la que manda? Porque es que la iglesia Desde la tierra Cuando ora Hace que el cielo se mueve Los ángeles No hacen decir Santo, santo, santo Pero cuando la iglesia De Cristo en la tierra Dos o más Se ponen de acuerdo Sobre algo El cielo se revoluciona Están clamando Llévelo Mándelos Tráigale Y se activa todo el cielo En beneficio de nosotros Que somos la iglesia Cuando lleguemos allá Vamos a llegar Como lo que somos La novia del cordero Pero para eso Necesitamos aprender A vivir Como ello aquí Sabiendo que cuando tú Oras aquí El Padre oye allá Y dice la Biblia Que si Él nos oye Tenemos la seguridad De que nos da lo que pedimos Y dice la palabra Que si yo pido cualquier cosa En el nombre de Jesús Mi Padre lo hará Ahora El chiste de la iglesia No es que se abra La puerta del cielo La puerta se va a abrir Cuando Cristo venga O cuando nosotros subamos Pero en Malaquías 3 Dice Que no se abren puertas Sino ventanas Sino ventanas para la iglesia ¿Quién dijo a mí? Si una puerta se abre Es porque alguien entra O sale ¿Estamos de acuerdo? Entonces dígale Señor Manténla cerrada por ahora Dígale así Dígale Manténla cerrada La puertica Para que nos deje hacer algo Para que nos deje conquistar algo Para él Si uno va a llegar al cielo Así llegó Rubén ¿Quién llegó? Para la iglesia de Toronto No, no, no Pero ya a ver Deme tiempo mi señor Deme tiempito Para alcanzar a hacer más cositas Hacerle cualquier Entre comillas Maldad al diablo ¿Quién dijo a mí? Y llegarle a papá Con cualquier cosita allá Que papá me diga ¿Qué hubo? Le di tanto ¿Qué trajo? Mire lo que le traigo Y entonces yo si quiero Que cuando llegue Me digan Ven buen siervo y fiel En lo poco ha sido fiel En lo mucho te pondré ¿Qué tal uno llegar Y diga ¿Qué hubo señor? Llegué yo, vea Soy el reverendo Rubén Darío Quijano ¿Usted? Siga a ver Eche para allá Señor, ¿por qué me tratas así? Ay, usted entró aquí por gracia Usted allá no hizo nada Usted fue un vago espiritual Eche para allá Ay, pues diga así el dedito Ay, ay, ay Pero señor Que yo era teólogo Y yo sabía Mire que yo hasta predicado Y la gente se caía Sí, aquí va a caer usted Eche para allá Que lo va a matar a un tobogán Por allá Pero señor Que en la casa de mi padre Hay mucha moraza Ah, le tengo una tiendita Una tienda Una carpa Hay una carpa Le va a tocar a usted Porque usted no hizo nada allá Usted pensó que eso era Para vivir usted como quería Que usted pensó Que el evangelio Era para sus sueños humanos Usted pensó Que eso era para usted Y se olvidó Que usted me había entregado La vida a mí Y como todo lo que usted haga Allá en la tierra Le va a representar Riquezas en el cielo Usted al banco de aquí No le aportó nada Por lo tanto No reclame nada Reciba su tienda Una sillita Para que se siente Y vamos para allá Pero señor Usted es que el cielo es así Así es el cielo Vamos al tribunal Charlamo En el tribunal le explico Y muestro el video de su vida Para que no me llame injusto No, no Ustedes no me están entendiendo Hay poder Hay poder en mi Cristo Dios no va a abrir La puerta del cielo para ti O si la va a abrir Cuando venga Cristo O va a abrir Cuando tú le tengas Que él se viene el rapto Pero Malaquías 3.10 Nos habla De como Dios Abre las ventanas de los cielos Reprende al devorador Todos conocemos el texto ¿Estamos de acuerdo? Dice Abriré por vosotros La ventana de los cielos Abriré, perdón Y reprenderé por vosotros Al devorador Esas ventanas Ya no es un lugar Por donde alguien transita Sino que una ventana Se abre Para arrojar cosas Diga conmigo Para arrojar cosas Diga conmigo La ventana del cielo Se abre y de allá Me avientan Lo que necesito Ahora no creo Es que le va a caer un bulto No, es que el ángel Llega y toca la puerta Y entonces Hay un ángel Queruín protector En la puerta Y le dice What's up Ah no, no Así no Así no Muchacho Le dice Ey ¿Quién es? Que soy el ángel Rigoberto Ok Código 777 Señor Ok ¿Quién necesita? Vengo De parte de la gente De Toronto Que están clamando Por una bendición Para toda esa ciudad Ay Pero 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 ¿Por qué no viene más tarde? Le dicen al ángel El ángel dice No, no, no Cheque el computador Y dirá que esa gente Está clamando Espere un momentico Dice Y abren el computador En el cielo Cuando ven esa gente Orando Llegando al culto De las 7 de la noche Los jueves Padre Bendice la ciudad Dame una heredad Para mis hijos Dame una mejor ciudad Padre Bendice Abre Y ahí en el computador Está la gente Los domingos a las 11 Padre Aquí estamos Clamando Reclamando una mejor ciudad Lo ven en las casas Todos los 10 de la mañana Padre Bendice Me voy a trabajar Dame una ciudad diferente Una heredad para mis hijos Y el ángel dice Opa, opa, opa Se está moviendo fuerte allá Un momentico Hablo con el patrón Le comunican al patrón 777 Señor Jesús Sí, ¿qué pasó? Por allá hay un clamor Están haciendo bullejos de Toronto Están como escandalosos Yo los tengo calibrados Dice el Señor ¿Qué hay que hacer? Pues ahí en el oración Hagamos una cosa ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo Es que un avivamiento Para una nueva generación Y esa iglesia Está llenando De puros niñitos ¿Qué les hacemos? Jesús dice ¿Qué están pidiendo ellos? Están pidiendo Un local más amplio Están pidiendo Es gloria La gloria suya Que baje la unción Del espíritu Ellos quieren Es gloria 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 Ah bueno Hágame el favor Empáquemele el regalito A don Rubén Y a sus muchachos Y lléveselo Aparece el mensajero Llega Y le dice al ángel Por la puerta Ahí maestro La puerta sabe Que no se puede abrir Por la ventana Porque si se abre la puerta Se nos baja el patrón Todavía no Por la ventana Y va por la ventana Y entonces el ángel Dice ¿Qué pasó? Es que ahí le mandan Y le entrega esa bendición Y ese ángel La agarra así Y llama a los otros Venga muchachos Ángeles Ángeles subían Dice la Biblia Ángeles bajaban Ángeles Venga, venga Todo eso Porque esa bendición Que mandó La mandó Hasta que sobre Y abunde Diga conmigo Hasta que sobre Y abunde De la ventana De los cielos No bajan Regalos pichirris De la ventana De los cielos No bajan tonterías De la ventana De los cielos Bajan cosas grandes Cosas para gente Que quiere afectar el mundo Del cielo No va a bajar una nevera Te cae y te parte La cabeza en dos Del cielo Te baja la gloria Para que la gloria Te bendiga Para que la gloria Te respalde en tu trabajo Para que en tu trabajo Tengas gloria Y Dios te dé el poder económico Para comprar las neveras No que tú necesitas Sino con las que puedas Ayudar a los necesitados Y bendecir a otros La ventana De los cielos Se abren para ti Y de allí Me descenderá bendición Hasta que sobreabunde Yo no tengo miedo En pedirle a Dios Que enriquezca a mis hijos Él dice que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y Dios te quiere enriquecer Y yo voy a orar Persistentemente Porque quiero una generación De gente poderosa En el espíritu Y poderosa económicamente Para hacer lo que Dios dijo Que haremos Colóquese de pie Colóquese de pie Fuertes y aplausos Pero colóquese con ánimo Diga Padre Abundantemente Dame en abundancia Dame en abundancia Dame en abundancia Diga, diga en abundancia Va a sobrar Diga va a sobrar Va a sobrar Va a abundar Dígalo, dígalo Va a sobrar Va a abundar fuerte Fuertes y aplausos Hay bendición de Dios Para ti Dios te envía Porque a Él De que le sirven Las provisiones En el cielo Él las tiene almacenadas Para el que las pide Dios está esperando Que tú pidas Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Hay que llamar Hay que clamar Hay que orar Hay que interceder Hay que ayunar Hay que buscar de Dios Y veremos una ciudad cambiada Una iglesia ágil Poderosa Capaz de transformar Todo lo que esté a nuestro alrededor No va a haber un diablo Que nos detenga Porque hay un Dios Que nos impulsa ¿Quién entendió eso? Se lo repito No hay un diablo Que nos detenga Porque hay un Dios Que nos impulsa Fuerte ese aplauso al Señor Hay poder en Cristo Gloria a Dios Puede tomar asiento Ya voy a terminar Cuando Dios abre una puerta La Biblia enseña Que nadie la puede cerrar No pienses que Dios Te abre una puerta Y va a aparecer Otro hombre más vivaracho Y te la va a cerrar Ni siquiera el diablo Te la puede cerrar Porque cuando el diablo Ve que la puerta tuya Se abrió Sale a correr Porque dice Resistidlo y huirá Cuando el diablo Ve que se abre la puerta Y tú vas a dar el paso El diablo dice Es mejor correr Que este evangélico Se armó y corra Así lo dice Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 8 Dice Yo conozco tus obras De aquí He puesto delante De ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Diga Nadie puede cerrar Y dice Porque aunque tienes Poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Cuando Dios abre una puerta Para ti Nadie te la va a cerrar No hay hombre No hay poder demoníaco No hay nadie Que pueda detenerlo Ni siquiera un pastor Resabiado y amargado Te va a detener Porque hay pastores Que cuando ven Que las ovejas Tienen más visión Que ellos Lo frenan Eso no es de Dios Cuando se van a ir De una iglesia Te maldigo ¿Quién dijo Que un pobre hombre A quien Dios llamó Para hacer un utensilio Se convierte En un utensilio De maldad Va a ser capaz De interponerse Ante el Dios del universo Dios abre una puerta Y nadie te la cierra Yo quiero que usted Lo crea hoy Diga Dios me abre una puerta Y nadie me la cierra No hay gobierno No hay poder humano ¿Cuántos ejemplos Hemos visto aquí De gente Que entró mal A este país Que hizo las cosas Como no debían Y aquí se encontraron Con su salvador Y decidieron Ordenar su vida Y el gobierno Le dijo Se va de aquí Dios dijo No se va Y pregúnteme ¿Quién ganó? Dios Muchos de esos Ustedes que están aquí Aquí están Lograron su victoria Después de que el abogado Decía No puede El hombre dijo No puede Pero dice Si puedo Porque cuando Dios Sabe una puerta Nadie la puede cerrar Ahora si Dios Te quiere llevar A otro lado Te lleva Te fabrica Y te trae de nuevo Pero cuando Dios Sabe una puerta Nadie te la va a quitar Tú no puedes pasar El tiempo cuidando Una puerta Que Dios la cuida Tú necesitas invertir El tiempo orando Para tener la claridad Para avanzar por la puerta El cristiano miedoso Está todo el tiempo orando Que no me quiten esto Que no me pase aquello Que por aquí el diablo El diablo que se quite De mi camino Porque si no lo aplasto Lo tengo bajo mis pies Y si se descuida Lo vuelvo papilla Quien dijo amén Pero yo voy a avanzar Yo voy a humillarme Ante mi Dios Yo voy a llorar Yo voy a aclamar Yo voy a dejar de ser Un evangélico raquítico Y seco Y me voy a convertir En un hombre Una mujer de gloria De poder Que oro Que clamo Que avanzo Y ya el diablo va a saber A que velocidad Tiene que andar Para que yo no lo atropelle Quien dijo amén Fuerte ese aplauso Porque esa puerta Nadie la puede cerrar Allí dan algunas razones Primero Esa puerta no se puede cerrar Dice que el vio las sobras Es decir que las sobras Que te abren Las puertas del cielo Abren las puertas del cielo Las obras Las puertas del cielo Las abren las obras Con que se abren Las puertas del cielo Con que se abren Las puertas del cielo Como hizo usted Para entrar al cielo Con obras Cuantos aquí son salvos Cuantos tienen tiquete Para el cielo Como lo recibieron Por obras Entonces como lo recibieron Por gracia Fue un regalo de Dios Las obras jamás Te podrán abrir Las puertas del cielo Pero el Señor Le abre a esta iglesia Y le dice Porque conozco tus obras Las puertas no se cerrará Es decir que las sobras No me abren las puertas del cielo Pero las sobras No dejan que el diablo Me cierre Las puertas en la tierra Cuando yo actúo De acuerdo a la voluntad de Dios El diablo No tiene forma De bloquearme No tiene forma De cerrarme puertas Yo necesito aprender Que la gracia que me da el cielo Me impulsa a obrar Las obras no te llevan al cielo Pero la gracia que te da el cielo Es la que te permite Obrar en la tierra De una forma tal Que el diablo Quede maniatado No puedo hacer nada Contra él No puedo hacer nada Contra ella No puedo hacer nada Contra sus hijos Porque obran de acuerdo A la voluntad de Dios ¿Quién entendió eso? ¿Quién pudo comprender Lo que el Espíritu nos dice? Esas obras están ligadas Dice Porque ha guardado la palabra Guardar la palabra Hacer lo que Dios dice Seguir la Escritura Muchas puertas se han bloqueado Porque tú no sigues Lo que Dios dice Dios las abre Pero tú no Tú te empeñas En meter por la puerta Lo que Dios no está interesado En meter Y te interesa Es caminar al estilo tuyo Por la senda Que Dios te abre No hagas más El ridículo espiritual Si Dios te abrió las puertas Deja que la palabra Del Dios que te abrió las puertas Te conduzca Te dé la victoria Te lleve en bendición Esta puerta Esta iglesia Se le abre una puerta Y nadie la puede cerrar Porque dice que además Confía en el nombre de Cristo Entra por una puerta Y dice Yo vengo por esta puerta Es en el nombre de Jesús No vengo en nombre De mi capacidad Es que yo soy así Es que Mire yo en mi país Estudié cuatro carreras Mire es que yo hice esto No, no, no Eso es para gente pequeña Fíjate con gente pequeña No, no Ustedes no paren conmigo Es para gente pequeña La gente de Dios Entra por una puerta Y dice Yo soy un embajador del cielo No le da pena Proclamar el nombre de su rey Que la gente se burle Burle Sé que pasa adelante Yo lo consuelo Cuando esté triste No se preocupe Que esa historia Ya la hemos visto mucho En la vida cristiana Cuando dice Yo voy en nombre De Jehová de los ejércitos Usted viene a mi Con espada y jabalina Usted viene a mi Con todo su poder Usted viene a mi Con su capacidad Usted viene a mi Con sus títulos Usted viene a mi Con su dinero Yo voy a usted En nombre de Jehová De los ejércitos Yo voy en el nombre Del Dios del cielo A ver quien puede más La Biblia me dice Y yo presiento Que si hay un gigante Que me está amenazando Yo tengo unas piedras En mi mano Que lo van a derribar Y lo voy a ver en el piso Y le voy a cortar la cabeza Esas cinco piedras Son las cinco llagas de Cristo Que me garantizan a mi Que ningún gigante Me va a pisotear Que yo fui hecho Para vencer Y que el gigante Va a perecer Y yo voy a avanzar Y me cantarán Las glorias Del Dios Que me dio la victoria Como le pasó al rey David ¿Quién dijo amen? Dice que esta iglesia Que a la cual se le abre la puerta Y nadie la cierra Dice Tienes poca fuerza Note que las puertas No se mantienen abiertas A la fuerza Dice Aunque sé que tienes poca fuerza Pero la puerta No se la cierra a nadie Porque las puertas espirituales No se sostienen Con fuerza humana Se sostienen Con la fuerza de Dios Es Dios El que mantiene abiertas Las puertas Es Dios El que te sostiene Es Dios El que sostiene tu familia Es Dios El que sostiene tu visión Es Dios El que te ayuda en la angustia La fuerza del hombre No te sirve El hombre te puede ayudar Un minuto Y mañana se cansa Se sienta a descansar Y mientras se sienta a descansar A ti te aplasta el mundo Mientras que ¿Qué dice la palabra? No se dormirá El que te guarda El nunca se duerme Por eso es necesario Que entiendas Que no es en tu fuerza Dios no está buscando Hacerte fuerte Dios está buscando Hacerte sensible a Él El fuerte es Él El que te abre la puerta Él la sostiene abierta Para que puedas entrar ¿Cuánto dice la mente? Ahora Dice Pablo Se me ha abierto puerta grande y eficaz ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Y son Muchos los adversarios Eso nos demuestra un principio esencial Y es que cuando la puerta se abre de parte de Dios No sólo se abre para mí Diga conmigo No sólo se abre para mí No crea que la puerta se abre Y le tiran la alfombra roja Siga Y usted pasa Los actores de cine Todos ridículos Cuando han hecho desfiles No, no, no Dígale que está a su lado Despierte papito Dígale Dígale con cariño Si es mujer Despierte mamita Diga Ni crea que por esa puerta Le espero una alfombra roja Mostrar las alhajas Las argollas No mijo Cuando la puerta se te abre No se abre sólo para ti Cuando esa puerta se abre También se abre para enemigos También se abre para gente Que puede hacerte daño Y que va a pelear Porque nunca Nunca Vas a poder obtener Algo glorioso Sin tener que pelearlo primero Todo lo que tú no has peleado No viene de Dios Todo lo de Dios Hay que pelearlo Pastor La salvación es un regalo Ya, ya te la dieron Pero crees que ¿Quién la peleó por ti? La peleó Jesucristo ¿Crees que no la peleó él? Te costó su vida Se entregó Derramó su sangre No es gratis Es que la salvación es gratis Gratis para nosotros Que nos la dieron Y para él le parece gratis Al padre le parece que le costó gratis Entregar su propio hijo Ahora eso es para regalarte la salvación Ya te la dan Ahora le dice Dios Bueno camine Yo le abro puertas Bueno señor Y las puertas van gratis No van gratis No se las abro gratis Por gracia Pero usted va a pelear Por lo suyo Porque Jesús murió Para darte la salvación Pero además de la salvación Te da autoridad De hollar serpientes Y escorpiones Y toda fuerza El enemigo Y te asegura Que a ti nada te va a dañar ¿Qué te hace pensar Que esa autoridad Dios te la dio Para que chicanes en el mundo Dios te la dio Para que la uses Porque hay enemigos Porque hay barreras Porque hay dificultades Y vas a tener que aprender A usarlas Tú vas a pelear Tú vas a ganar Tú no vas a llegar en coche Tú vas a llegar batallando Tú no te fuiste a un paseo Tú estás en una guerra Y vas a obtener aquello Que te pertenece Porque eres del linaje De aquel Que fue a una cruz Para darte la victoria Y tú no puedes ser inferior A aquel que se ha entregado por ti ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios Escúcheme En este momento Donde tú estás Alguien tiene lo que te pertenece Alguien está disfrutando Algo que te pertenece a ti El trabajo para ti El dinero para ti La casa que tú debes tener Alguien está disfrutando Algo que te pertenece Y yo no voy a dejar Que tú dejes perder Lo que Dios conquistó para ti Dios te va a abrir la puerta Y Dios te abre puertas Pero tú vas a entrar No es que te esté esperando Tu casa del sueño al otro lado Ni tu bendición al otro lado La bendición está al otro lado Pero no te está esperando Alguien la tiene Hay un anaseo Que quiere quedarse con lo tuyo Los hijos de Anak Ocupaban la tierra prometida Y cuando Josué fue a entrar Le tocó acabarlos Sacarlos Destruirlos La primera generación Con la que llegó Moisés Tuvieron miedo No van a matar los hijos de Anak Vete al desierto entonces Y muérete con tu generación Usted y yo no podemos ser Una generación de desierto Una generación miedosa Una generación a quien Dios Le abre puertas Y ella prefiere devolverse A un desierto para subsistir Necesitamos ser gente que dice No quiero subsistir Yo quiero poseer Yo quiero tener lo mío Y decides atravesar el río Decides tumbar a Jericó Decides acabar con todos los de Jai Y decides acabar con todos los eteofereceos Y cualquier feo que se te ocupe en el camino Lo vas a desplazar Porque tú tienes que poseer lo que es tuyo No dejes que otro impío Se quede con lo que Dios conquistó para ti Siempre habrá adversarios Pero escúcheme Esto de los adversarios Es importante que lo tengamos claro Escúcheme Dice la palabra que La puerta como es Como es la puerta que le abrió a Dios A Pablo Grande la puerta Y como son los adversarios Muchos Diga conmigo esta frase De alta filosofía Esquinera Dígalo así Dígalo así Dígalo así Se le abre el huequito Pero del ratón pasa Saque el pedacito de queso con el dedo Pero si usted lo que quiere sacar Es un edificio Usted va a tener que abrir una puerta grande Y va a saber Que ese edificio va a pasar por ahí Pero usted va a saber Que los adversarios Van a estar Equilibrados Al tamaño de tu bendición Escúcheme esto que le voy a decir De parte de Dios Los tiempos de quietud De tu vida No se debe a la paz de Dios Sino que generalmente Los tiempos de quietud De tu vida Se debe a lo pequeña De las puertas Por las que entras Porque el objetivo de Dios No es sentarte en un sillón A que te mueras con paz El objetivo de Dios Es levantarte Abrirte puertas Con enemigos grandes Cada que miras a enemigos Y dices Uepa es muy grande Entonces tú te acuerdas De dos cositas Dígalo que está a su lado Dos cositas Dígale Pero así es Si usted lo va a aprender Diga dos cositas Acuérdese Así dos cositas Dice Ahí está el enemigo Es grande Diga es grande Ok Usted se acuerda De dos cositas Nunca le va a olvidar Nunca La primera La primera Como es el enemigo En la puerta Como es el enemigo En la puerta Si es grande el enemigo ¿Qué es lo que me viene? Algo grande Si está muy bravito Debe ser que es muy bravo Lo que me van a dar Y debe ser que después de esto Yo voy a quedar más bravo que él Porque cada bendición Te moldea Te hace a la estatura de Cristo ¿Cómo te hace a la estatura de Cristo? ¿Por la alegría de lo que recibes? No Por el coraje de lo que peleaste Cada lucha de la vida Te hace más fuerte Hijo Te hace capaz de batallar Tú no eres grande Tú no eres grande por lo que tienes Eres grande por lo que has conquistado Y eso lo conquistas En medio de tus batallas personales Y todas tus lágrimas Y sufrimientos Te han hecho gente más fuerte Deja de mirarte con lástima Por lo que has sufrido Mírate con la grandeza de Dios Si he sufrido mucho Es porque muchos me darán Quien dijo amén Fuertes y aplausos Hay poder en mi Cristo Cada lágrima que ha derramado Dios te la va a devolver El diablo te la tiene que pagar Quien dijo que esto es un peregrinaje Para gente que llora y llora Esto es para gente que llora Y avanza Llora y avanza Y vuelve a llorar Y vuelve a avanzar Cuando dicen amén Hay poder en Cristo Dígale que está a su lado uno Como es el enemigo Como es el obstáculo Como es la adversidad Así es el tamaño de la bendición Y lo segundo Que no se te va a olvidar Nunca Nunca Dígale que está a su lado Nunca Dígale del griego nunca Del hebreo nunca Y del idioma que sea Pero que signifique nunca Segundo Si es grande el enemigo Más grande es el Dios mío Diga conmigo Más grande es el Dios mío Jamás el permitiría Que yo fuera azotado Por un enemigo Que el primero no reguló Y sabe que yo lo puedo vencer No podemos ser tentados Más allá de lo que podemos resistir Dios sabe hasta donde aguanto Y si hay un enemigo Grande al frente Significa que para Dios Yo ya soy alguien muy grande En él Yo ya tengo la capacidad Dios está conmigo Dios no me va a exhibir Como un perdedor Dios me va a exhibir Como un trofeo de gloria Como alguien que creyó en fe ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso Hay poder en mi Cristo Aleluya El tamaño de la puerta Está ligada Al tamaño de tu fe Cuán grande es la puerta Debe ser tu fe Y escúchame El tamaño de tu fe Que depende del tamaño De tu puerta Define también El tamaño del carácter Que Dios te da Para alguien de carácter fuerte Sus enemigos son fuertes Y las puertas son fuertes La fe es grande Y las conquistas grandes Para alguien en deble de carácter Sus enemigos son pequeños Sus puertas son pequeñas Sus logros son pequeños Porque su fe es pequeña Y esto no está en el mensaje Pero me lo da el Espíritu Y tengo que decírselo ya Si usted no le forma carácter A sus hijos Las puertas por las que ellos van a entrar Son puertas de ratones Si le forma carácter A sus hijos Dios le va a dejar Que enemigos fuertes vengan Y mi muchacho No, no Tranquilo Dios, Dios Dios sabe más De la capacidad de sus hijos De aguantar Fórmeles carácter Dios le va a permitir Pasar por situaciones difíciles Le va a dar la victoria Y le va a abrir puertas grandes Y sus hijos serán gente grande En fe Usted lo que quiere que sean Es grande En chequera ¿Para qué? Para que se tiren el dinero Y ese mismo dinero los acabe Usted necesita una generación De gente fuerte en fe De gente capacitada Para enfrentar retos De gente que el diablo diga ¿A quién voy a dañar? ¿A quién voy a dañar? Y Dios dice Métaselo a ese hijo de este Que yo sé que aguanta Y el ángel despistado le dice Pero Dios Pobre criaturita Criaturita No conoces Cómo son los hijos míos ¿Cuántos conocen los hijos? Dios te conoce a ti Dios sabe cuánto aguanta Déjelo Dios sabe aguanta Pero señores que ese demonio Le va a dar muy duro Lo va a bloquear Déjelo que lo bloquee Yo sé cómo es él Yo sé Yo sé cómo la mamá Y el papá me lo han formado La mamá y el papá Han sido obedientes a mi palabra Y le han dado duro al carácter Y ese muchacho Esa chica tiene carácter Y entonces Viene el diablo Toca Y ese muchacho dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, mamá ¿Qué hago? Lo que le hemos enseñado Ora, clama Aprende de Dios Busca de Dios Y ese muchacho se para Y pisotea al diablo No hay un diablo Que me vaya a robar Lo que mi papá Y mi mamá Me enseñaron Que me pertenece Y ese muchacho Entra por puertas grandes Porque su fe es grande Yo estoy orando Por una generación Que económicamente Tenga todo el poder Porque quiero Quiero tener plata Para hacer lo que Dios dijo Pero quiero tener plata Con gente de fe Yo no quiero mecenas Que se nos conviertan Si no nos traigan plata aquí Yo no quiero plata de mafiosos Yo quiero plata De gente transformada por Dios Que Dios la prosperó Que Dios la bendijo Que aprendieron a hacer pupusa Empanadas Hacer aseo Y salieron adelante Y construyeron empresas Y levantaron hijos Que supieron lo que era el esfuerzo Y aprendieron a batallar Para que esa generación Batalle con lo que viene Porque lo que viene De parte de Dios Es grande Por tanto Las luchas que vienen También serán grandes O si no miren Las amenazas Del homosexualismo De la libertad De esta sociedad El enemigo es grande Necesitamos levantar Unos hijos grandes En fe Para que puedan vencer Y entrar por esa puerta Grande Que Dios ha abierto ¿Quién dijo amén? Diga conmigo Mi carácter Está ligado Al tamaño De mis adversarios Yo he tenido Muchos adversarios En esta ciudad Y voy a confesar algo Espero que no parezca Pedancia Voy a contarles Lo que mi corazón Siente A mí me han dicho Pastores ¿Por qué no volvió a la reunión? ¿Por qué nunca volviste? Le voy a decir Le voy a ser muy sincero Espero no ser pedante Pero le voy a decir Lo que del espíritu siente Es que no pueden ser Mis adversarios Pastores Que están luchando Por conseguirse un carro Al mes Esos son tamaños De adversarios Para mí Yo estoy peleando Contra otras cosas Muy grandes Si yo me pongo A pelear Contra los pastores De acá Dejo de edificarlos A usted Me vuelvo Alguien amargado Comienzo a predicar Tonterías Comienzo a echarles Puyas en la radio ¿Yo qué voy a echar Puyas en la radio A un pastor? Yo le echo Puyas al diablo Y no los puyos Yo que los chuzo No sé para que resalga ¿Quién dijo amén? Pues usted tiene que escoger El tamaño de sus adversarios O sea Yo no soy un gran gigante En la fe Pero a mí un chiquitín En la fe Me dice Vaya para allá Hombre de abogada Ahí le mando Le mando a Joshua Al niño Ahí le dice Pero hay personas Llegando a la iglesia Pastor Yo quiero hablar con usted Ay mía mía Yo no tengo tiempo Para eso No tengo tiempo Tengo que salvar el mundo Me voy a botar Yo corriendo aquí No chau chau No tengo tiempo No tengo tiempo Si es un problema suyo Lo tiene Pero si usted viene A contaminarme Chau chau No tengo tiempo Porque escúcheme Mi carácter define La grandeza de mis adversarios Diga conmigo esta frase Diga No cualquiera Puede ser mi adversario Pero usted lo está creyendo Diga No cualquiera Puede ser mi adversario Porque Dios tiene una puerta abierta Grande para ti hijo Hoy donde estás No es el lugar A donde Dios te lleva Hay algo más Dios te va a abrir una puerta Hoy ¿Cuánto lo creen? Dios me dio este mensaje Para decirte Que hay una puerta abierta Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Dios está abriendo una puerta Para esta iglesia Ahora la abre para esta iglesia Yo no sé para las otras iglesias Me imagino que para otras iglesias también Porque yo sé que Dios está abriendo Una puerta para la ciudad Porque no es casualidad Lo que está pasando en Toronto No es casualidad Que en una calle como Killy Wilson Un hombre con un megajo No esté predicando a Jesucristo Eso no pasaba antes aquí en esta ciudad No es casualidad Que la gente esté predicando en el subway Que se suba al subway O a los buses Y comiencen a predicar Y la gente los insulta Y siguen predicando Eso no pasaba en Toronto antes Y creo que nos sentimos parte De esa realización Porque hemos sido uno de los pioneros Que nos fuimos a la calle A predicar con frío y donde fuera Y lo vamos a seguir haciendo Precisamente Hoy tenemos una reunión Para preparar una nueva obra de teatro Que va para la calle Vamos para la calle Ser cristiano aquí es muy fácil Afuera es que se necesita Allá afuera Pero Dios abre una puerta para ti Lo primero que Dios te dice es esto La puerta es grande Diga conmigo la puerta es grande La puerta es eficaz Son muchos los adversarios Pero Dios necesita gente que diga Yo entro ¿Cuánto dicen yo entro? Yo voy a ir Yo voy a ir Diga conmigo Yo voy a entrar Dígalo así con coraje Nadie va a coger lo que es mío Nadie me va a quitar Lo que Cristo pagó por mí Voy a entrar por esa puerta Y voy a vencer a mis adversarios Voy a tomar mi botín Y voy a glorificar a Dios Si usted lo cree pase aquí adelante Yo quiero orar por usted Esperamos que este tema Haya sido de bendición para tu vida Visítanos en www.rdqministry.org Somos RDQ Ministries Haya sido de bendición para tu vida Haya sido de bendición para tu vida Haya sido de bendición para tu vida